El lanzamiento de Ríos, conecta Matazo a la derecha, el segundo a base no puede, la pelota va de Guitar Center, cortó Lagares, viene el tiro, viene el corredor, llegó seis, disparo fue abierto, se van arriba los tigres. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio tsunami. Llegó sin riesgo, al home llega, tú también, los fuegos artificiales no son un juego y su venta está prohibida por la ley. Cuida tu vida, la de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Lanzamiento de bola rápida que se quedó muy alto aquí de Francisco Ríos y Hanley Ramírez conecta el batazo fuerte por el medio del terreno, así que los tigres. Lanzamiento del surdo. Batazo a la izquierda del segundo a base, tiene que irse por primera, ya no fue en carrera, el empate para los águilas y pasó a tercera Lagares. No dejes que te ha ganado, corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Internet de altís confirmado por Oakland. Llegó sin riesgo, al home llega, tú también, los fuegos artificiales no son un juego y su venta está prohibida por la ley. Cuida de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Bueno, pudo poner la bola en juego, paredes, eso en estas situaciones tiene un valor inmenso. Y con el cuadro de los tigres jugando, cediendo. Bueno, batea profundo por el centerfield, batea rápidamente, el centerfield de sigue atrás, la bola. La puso a... vamos a ver. Bueno, está dentro del parque, vienen adoptando dos carreras. Y hay doble que trae dos para la goma de Eric Fili. El juego ahora, cuatro carreras por una. Un batazo tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio tsunami. Llegó sin riesgo, al home llega, tú también, los fuegos artificiales no son un juego y su venta está prohibida por la ley. Cuida tu vida, la de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Un rompiente que se quedó alto de Génesis Cabrera. Gicheo en curva y Filia la estrelló de un bote contra la pared allá entre right centerfield. Tenía que llegar en algún momento la reacción ofensiva de este equipo. Las Águilas toman ventaja ahora cuatro carreras por una. Viene Torres. Viene Torres.